No quiero cantos de sideras, no quiero mudos de garganta, no quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla. No quiero saber de lo que hago, no quiero andarme por las ramas, no quiero saber por diablo lo que por miedo se me escapa. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo remientos, el alma y cicatrices y mi corazón ya abierto, para cerrar con mis días, y tanto me caer las veas con caer. Tengo una arena peleada en el corazón, y está muy mala y su cara, cuando me veo tiempo, tengo una arena peleada, y esta canción, la banca está calucada. No quiero tirar la toalla, y morir en un escenario, quiero venir cuando tú vayas, y ver mi nombre en tu diario. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo remientos, el alma y cicatrices, y mi corazón ya abierto, para cerrar con estrellas, y tanto comenzar las penas, con tan pocas albinas. Tengo una arena peleada en el corazón, y el corazón que está muy mala y su cara, cuando te veo tiempo, tengo una arena peleada, y esta canción, la banca está calucada. Tengo una arena peleada en el corazón, y está muy mala y su cara, cuando te veo tiempo, tengo una arena peleada, y esta canción, mi amor, que está calucada, ¡es un polvo! No sé qué hacen siempre, mentira en mi sangre, ya he probado al fondo, y no me gusta como saber, no perder la suerte, no perder la suerte, no perder la luz, no perder la luz, como mi mayor pecado, no, el mejor, y no, arriba, arriba, y con la arena peleada en el corazón, que está muy mala y su cara, cuando te veo tiempo, tengo una arena peleada, y esta canción, la banca está calucada. Tengo una arena peleada en el corazón, que está muy mala y su cara, cuando te veo tiempo, tengo una arena peleada, y esta canción, la banca está calucada. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estos ataques de celos que me entran si yo no te vengo a ver qué Te pido, te pido, te pido en tu vida La mía en el tiempo que ya te fascina Con lo que me cuesta, carajo los ratos Mejor no te quiero, será más barato Calizado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando parir y siempre desafinando Y eres tan temida como la luz que alumbra mi vida La más blanca, fue tan prohibida y tan diferente Y para mí, la tormenta que se quedó mi vida Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Y tu dedo y mi espalda dibujando un corazón Y pido al tío que sepa comprender Estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver ¡Vamos! Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Con lo que me cuesta, carajo los ratos Mejor no te quiero, será más barato Calizado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando parir y siempre desafinado ¡Aplausos fuerte! ¡Javi Sánchez, tu maestro! Vamos a abrir, te pido, te pido, te pido, te pido Le invito la apertura, que volver a tu vida No viajes de el tiempo caño de la dificultito Con lo que me cuesta, pero él solo rato Si no te quiero, será más barato Calizado de ser el triste violinista que está en tu tejado Oh, tocando palito y siempre desafinado Y el terremisco en tu basura Nos van creciendo los ojos De este ciclo que hoy día contamos Pero que no me apadora Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo no dura Porque por un lado Vamos a otro lado Siempre desafinado Y el terremisco en tu basura Nos van creciendo los ojos De este ciclo que hoy día contamos Pero que no me apadora Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo no dura Porque un clavo salga a otro lado ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vivásele a Él y Dios, que todo hombre quiera creer! Y olvídate por toda la que fui, que quiere ver, por la que pueda llevar a ser tu vida. Tú piensas que la luna está ciega para siempre, yo busco tu mirada ante los ojos del agente. Tú guardas en mi alma bajo llave lo que sientes, yo rompo con palabras que desvarran los dientes. Tú sufres porque no sabes cómo amar el tiempo, yo sufro porque no sé de qué pobre es el viento. Tan dulce y así, tan dulce que se escapa de tu voz. Con son las chores y son las chores. ¡Venga, María! ¡Venga, María, María! ¡Venga, María, María! Y yo por ti, yo por ti me agré, dentro de ti, que se podía ayudar también. Y yo vivía, sueñando tu hogar, tu energía. Tú piensas que la luz está llena, siempre. Yo busco tu mirada en los ojos de la gente. Tú guardas el alma enrollado en lo que sientes. Y arrojo tus palabras que desganan, como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué corres el viento. La luz ha llegado y que se escapa de tu hogar. Con solas son riscos. Mi cabina por el filón. Tu miras de tu hogar. Tú piensas que la luz está llena para siempre. ¡Muy fuerte que es lo último! 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 ¡Fuerta! ¡Esa gloria, ¡viva! ¡Fuerta, puja de rindo! ¡Fuerta, puja de rindo, dumbo! En los pies, yo dejado las lágrimas pasas arriba ¡Origo! ¡Origo! Estos en los recuerdos, arreglos, mirando porque el agua está solada Solada porque brotan de mis ojos, lágrimas desordenadas ¿Tú piensas que estoy bajo por mi vida? ¿Tú piensas que estoy bajo por mi vida? ¿Tú piensas que estoy bajo por mi vida? ¡Origo! 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 ¡Origo!